Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harbed, yo soy Legend y estamos aquí otra vez en la granjita y bueno, acabo de dejar el episodio anterior, estamos en el episodio número 8 y bueno, vamos a continuar, lo que estaba hablando antes de dejar el episodio fue que aquí pusimos un limo azul, ¿verdad? Sí, porque lo he visto en la grabación, porque no me acordaba, y aquí habíamos puesto pues un limo rojo Entonces, lo que tengo pensado hoy es conseguir lo que viene siendo la última montura de estos cultivos de húmedo y vale, mejoramos la tierra, nivel 12, perfecto, aquí vendemos todo esto y vamos a conseguir esa montura vamos a conseguir la última montura, que si no habéis visto el episodio anterior, lo tendréis por aquí arriba la primera tarjeta será, y al final del vídeo tendréis la lista de reproducción por si queréis empezarla de nuevo o por si habéis perdido algún episodio Bueno, pues lo dicho, vamos a por ello y ahora ya no voy a vender los limos creo que no me van a merecer la pena, porque descubrimos que para hacer super limos necesitas 5 limos de esa clase más 5 minerales místicos, o sea, una maldita burrada para poder farmear, ¿vale? Entonces lo que hacemos es comprarlo y listo Yo creo que sale más favorable comprarlo casi casi, ¿eh? Por ejemplo, los limos azules solo los necesitas una vez Una vez, porque las monturas no se mueren, entonces una vez que los tengas, ya los tienes para siempre y ya por lo menos los tienes registrados, ¿sabéis? Y eso es lo que a mí me gusta, con tenerlos registrados yo por mí ya soy más que feliz Así que lo plan... ¿No hay establos libres para otra? No me diga... Pero si no me dejan mejorar el establo, ¿no? Ah, tendría que vender una para poder conseguir otra Pero... ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido, ¿no? La verdad que me ha chafado bastante la cosa, ¿eh? No me gusta eso Por lo menos que te dé la opción de mejorarlo Que no tengo opción Como por ejemplo... Espérate, granero, granero No, no Aquí es todo granero No... No hay establos posible Para mejorar Totalmente decepcionado En un futuro eso lo tendrán que cambiar seguro Porque... No me jodas De que no puedes tener todas las monturas Estoy muy triste Que tenga que vender una Para poder conseguir otra ¿Cuál vendemos? Mulibrasa Yo vendería Mulibrasa Que es la que menos me gusta La verdad El caballito Que ya lo tenemos en el Star de Valley Y es... Lo que sea Un caballo rojo No es especial Lo siento a la gente Que le guste Mulibrasa Pero... Hombre... Teniendo un patito ahí Gigante naranja Y un zorro A tomar por saco Y listo ¿Ahora qué? ¿Ahora sí me vas a dejar? Vergüenza me daría Vergüenza me da La verdad Vergüenza Bueno Voy a hacer mis cositas Y vamos viendo Y vamos avanzando O sea Mis sueños ahora mismo Ha sido destrozadísimo En el anterior episodio Ya nos dieron producto Este Nos dio leche ¿Vale? Será como una cabra ¿No? Creo que es una cabra Y no ha dado leche En este sí sé Que van a ser Cuatro seguros ¿Por qué? Porque hay cuatro zonas Pero es que después Te deja Granero más Permite que tu granero Al ver cuatro especímen Más de ganado O sea Que vamos a poder tener Ocho nada más ¿Sí? Actualiza tu granero Y no tendrás que volver Voy a recoger a mano Los objetos del ganado Nunca más Ok Y esto actualiza tu granero Para que el alimento Al ganado Automáticamente Vale Pero no lo vamos a poder Tener todos tampoco Bueno Pues en próximas Autorizaciones Yo espero Que sea pronto Pues que vayan metiendo Porque un granero más Un establo más O que te dejen Mejorarlo más Yo lo suyo sería Ya que tenemos Tantísima granja Tanto terreno Tanto Tanto Mira mira todo El terreno que tenemos Una vez que desbloquees Esto O que haya otra parte Donde haya un establo Y otro granero O algo de eso ¿No? Sería lo suyo La verdad Porque tanto terreno Para tenerlo vacío La verdad es que no merece la pena Me ha quitado un poco la ilusión No os quiero mentir Porque Joder Era mi objetivo Tener todas las monturas Como poco Y ya está Tenerlas todas ahí Y dando vuelta Si es que terreno hay Para eso y para más Pero bueno Ahora mismo No lo permite el juego Así que lo he dicho Vamos a hacer nuestra cosita Y a ver lo que nos depara El día de hoy Que por cierto Dentro de muy poquito Es el Es el torneo Así que Tendríamos que estar Más que nada preparado Porque no tenemos Planimales La verdad Tenemos muy poquitos Planimales Y yo que sé Que lo que tenemos Son niveles 12 Que no es Un pedazo de nivel Y Conseguir Super Superlimo rojo Yo creo que es lo más fácil Y lo más sencillito Ahora mismo Y yo soy Tontísimo Porque sigo yendo Andando a las cosas Teniendo ya las monturas La verdad Y están guapísimas La verdad Yo creo que es lo mejor Que hay Y es una lástima Eso Que no No dejen Tenerlas todas Porque Joder Me molaría muchísimo Me gustaría probar Si puedo recoger Las cosas Montadas En la montura Bueno chavales Estoy aquí mirando Y he visto Que puedo hacer Un superlimo Azul Vale Entonces Voy a coger Mi de esto Y vamos a hacer Un superlimo azul La verdad ¿Por qué? Porque tengo ganas De hacerlo Y porque He visto que no tengo Ningún superlimo De esta temporada De esta De la húmeda Vale De la temporada húmeda No tenemos ninguno De aquí Solo teníamos Uno Pero conseguimos Al mega Foforín Que ahora mismo Si que lo tenemos Y ya está No tenemos ninguno más Pero De esta pues Quiero tener alguno Y no sé Voy a plantar esto Esto por aquí Vamos a plantarlo todo Espera No Bueno Me ha guardado una semillita Y ya está No pasa nada Vale La guardamos todo Y voy a hacer Lo que viene siendo El superlimo Superlimo rojo Nuestro primer Crafteo de superlimo Vamos a plantarlo En este ¿Vale? En este mismo Y a ver lo que nos Lo que nos da Lo que nos sale Y Ya está Lo importante Yo creo que va a ser Tenerlo Todo Todo Lo que viene siendo Registrado En el librito Y ya está Yo creo que esa va a ser Nuestra misión Y es lo único que voy a poder Conseguir De coleccionista En este juego Porque tenerlo todo No va a ser posible Después vas a tener Que elegir Y quedarte con los mejores Con lo que más te guste La verdad Que cada uno Tiene sus cosillas Y cada uno Es bueno y malo En lo suyo ¿Vale? Entonces Madre mía El sonido de la espada Me está poniendo nervioso Y ya está Que cada uno Será bueno y malo En lo suyo Y cada uno Tendrá sus pros Y sus contras Me voy a la mina Voy a intentar Seguir farmeando Pero No debería de farmear Mucho Porque dentro de dos días Es el evento este Del centro de ocio Y me gustaría ganarlo Que por lo menos A ver si Yo que sé Te dan algo interesante Ahora mismo La recompensa Han sido Bastante Que bastante triste La verdad Han sido tristísimas La recompensa Que han dado Pero nada Estoy aquí Hola Ah Digo A ver si ahora No me dejan entrar A ver si Madre mía Se queda el sonido De la espada Increíble Lo evito ya ¿Vale? Ya no lo pongo más Lo dejo ya Voy a farmear un poquito Y a ver lo que nos encontramos ¿Vale? Que vale Es la primera vez Que voy a llegar Al nivel 4 No sé Si eso es importante O no Pero vaya Ya te digo Que los bichos Que nos hemos enfrentado Nosotros tenemos Nivel para estar En el nivel 3 Más No Yo solo estoy buscando Mineral de este Que ahora parece Que sale más Y ya está Vaya No quiero pelear Con ningún bicho Porque sé Que en este nivel Nos van a reventar Así que voy Con mucho cuidadito Mirando Donde está el bicho Y para donde se mueve ¿Vale? Lo que no quiero Es llamar su atención A ver si se mueve de allí Porque tiene otro Otro mineral allí Otro mineral místico A ver si viene para acá O va para el otro lado Y así es como lo quiero hacer Porque Si no Es que no No voy a poder Si no Voy a investigar otra zona Mientras Y ya está Ostras Que susto Tío Joder Con el sonidito Este nivel Os lo voy a emitir Porque Os lo haría Os lo enseñaría Pero claro Con ese sonido La verdad es que Que asco Ok Ok pues vamos a ver Si se ha movido El bicho este O no No Sigue allí Nos enfrentamos a él Uff Nos van a reventar Creo yo Vamos a enfrentar No pasa nada Si nos revienta Porque nos reviente Se acaba 22 Yo lo enveneno Que eso le vamos Joder Le pego una furia Esto va a estar Muy complicado Chavales Bueno No tan complicado Ya está Está muerto En fin Se acabó Pero no quiero perder A Megafogforin Así que Lo que vamos a hacer Es coger esto Y Pico un poco más Y me dejo de rollo No quiero perder Al Megafogforin Porque Quiero tener Todos los Todos los bichos Esto vale Todos Los limos Super limos Limos rojos Por lo menos O por lo menos A ver lo que podemos conseguir Y ya está Así que Nos salimos de aquí De la De la mazmorra Y nos vamos Para dormir Y ahora os enseño Lo que hemos conseguido ¿Vale chavales? Bueno chavales Esto ha sido Lo que hemos conseguido En la mina La verdad es que no hemos conseguido Muchas cosas Pero bueno Algo es algo Y Bueno Mucha De esta para poder Plantar Así que Vamos a dormir Se me ha olvidado La montura allí Espero Que no se me pierda Tenemos Para comprar Un nivel más De tierra O sea Tuvimos un nivel De gratis A nuestros Planimales Eso está muy bien Y lo dicho Espero que no se me pierda La montura Que me enfado Segurísimo Buah La lluvia La odio Odio el sonido De la lluvia Como está hecho En este juego No no Vale Se vuelve la montura No hay problema Por ello Y tenemos Mermeladas Así que Oh Oh Porque tenemos Varias No han dado Un montón No Tenemos Seis De tres Hemos conseguido Seis Vamos a venderla Porque esto Nos tiene que dar Bastante Que bastante Dinerito Vamos a ver Lo que podemos Conseguir Oh Está guapo Está muy guapo Tío Qué chulo Lo dejamos Por ahí Ahora mismo Y tú No vayas A dar leche Madre mía Lo que tarda Esto en Producir Chaval Y este En crecer No sé No sé Lo que le pasa Que no crece Está guapísimo El nuevo Ya tenemos Todo el cupo De esta temporada De la temporada Húmeda Tenemos todo el cupo Ya Hecho Así que ya Vale Tenemos otro más Que lo acabo De mandar Al granero Y Antes de nada Lo que quiero Es plantar Que no se me No se me vaya A pasar Los días Porque si no La liamos Quiero plantar Ya todo Todo lo que podamos Plantar Lo vamos a plantar Si o si Me cago en la leche No te vayas Para allá Ah bueno Vamos a dejar Uno aquí Un tomate De eso Pero vaya Lo demás Plantamos Y deberíamos De crear Podemos crear Otro Super ¿Eh? El problema Que no se En cual lo he creado Lo he creado En este Creo En este He pinchado Vamos a crear Otro ¿Vale? Vamos a crear Otro Eh Otro super limo Rojo Y lo Y lo Hacemos otra vez No se porque Estoy tan tonto Hablando No entiendo Estoy concentrado En el juego Y estoy Tontísimo Vamos a ver En ese Y en ese No voy a ponerlo Y este es tomate Que acabo de plantarlo Así que Ya está Estoy seguro Que es diferente ¿Vale? Ya cuando lo veamos Pues ya vamos Ya vamos plantándolo En diferentes ¿Vale? Porque no quiero tener Repetidos Eh Ok Y ya según Lo que nos dé Esto cuando se Húmeda también Bueno Tenemos un montón De De plantas La verdad Para plantar Tenemos un montón De semillas Porque estamos Farmeando Pero con un montón Así que bueno Eh Voy a hacer Las cositas A ver lo que nos encontramos Y si hay algo interesante Pues ya os voy a ir Enseñando Según el transcurso Del día Como vaya ¿Vale? Así que yo voy a hacer Siempre mi rutita De recoger mis cositas Para conseguir dinero rápido Y listo ¿Vale? Con mi nuevo Planimal montura No sé cómo llamarlo La verdad Sería guay Que te dejaran ponerle nombre Sería bastante Bastante chulo Pero es un buen detalle Ese de que tenga Varias monturas Pero que tenga Un límite de 3 Eso rompe un poco El juego La verdad Yo creo que en un futuro Pondrán Lo que dije Más zonas ¿Vale? Más zonas de granero Más zonas de corral Lo que he dicho antes Vaya Eh Y ya está Y así pues se quitará El problema Porque no No le veo el sentido Que te limiten En tener Eh Lo que viene siendo Planimales Cuando el juego Se trata de conseguir Planimales ¿Vale? Entonces No No tiene sentido No tiene sentido ¿Y hay fiesta hoy? No, no Vale No, no, no Soy tonto A ver Calendario Mañana tenemos Lo del ocio Así que yo hoy No voy a entrar A la mina Así que voy a farmear Y listo Y ahora vemos Lo que podemos vender Y ya está ¿Vale chavales? Una cosa Que estaba por aquí Farmeando Que mira Estaba por ejemplo El bicho Este por aquí Esto El slime Cop Este No No se ve nada Es como que Falta cosas En el juego Falta Detalles ¿Vale? Como por ejemplo Ese Ese El slime Cop Solo hay una Cinemática La cual te dicen Si no lo habéis visto Eso en uno de los Primeros episodios La cual te dicen En que no te Entremetas En la mazmorra En lo que ellos Hacen En su investigación Vaya Se acabó No No se sabe Más nada No tienen ninguna Cinemática No lo ves Nunca más No se Está como Un poco Vacío ¿Vale? Está muy bien La idea Pero Está un poco Vacío Ahora mismo Será porque Tienen que meter Un montón De actualizaciones Tienen que meter Un montón De contenido Que vendrán Con nuevas Actualizaciones Claramente Y cuando Vengan las nuevas Actualizaciones No tengáis duda De que La vamos a tener Aquí ¿Vale? Porque este juego Con cosas Como Os digo De que puedan Hacer más graneros Más corrales No te limiten La de estas De tener Planimales Ni tener Monturas Yo creo que puede ser Un buen juego Que tengan misiones ¿Vale? Tanto de aldeanos Como Como por ejemplo El profesor Spark Nuestro tío Que nos dé Misiones Que por ejemplo El slide pose Se entremeta Sea como Nuestro rival Yo que sé Algo así ¿Vale? Que le meta Un poco más de chicha Y No Yo creo que Ellos no son tontos Que ellos saben Lo que tienen que meterle Para mejorar el juego Que después No es tan fácil De hacerlo Como yo estoy diciendo Que es decirlo Y se acabó A lo mejor Después Para implementarlo En el juego Si es un poco Más complicado Tienen que hacer Su historia Y todo eso Pero Que espero Que en futuros No muy lejano Que sea cercano Más o menos Empiecen a meter Actualizaciones Y no Haga un juego Un poquito Más Completito Y que merezca Un poco más Lo que viene siendo La pena ¿Vale? Porque al principio Vale Esto está muy guay Lo de farmear Y todo eso Pero que el juego No se convierta Solamente en farmear ¿Sabéis? Porque ahora mismo Es lo que tengo que hacer Solamente farmear Farmear Y es todos los días Lo mismo No hay cinemáticas nuevas No hay No hay misiones No hay nada ¿Vale? Ahora mismo El juego está vacío Solo tengo que farmear Y listo Entonces Es lo que Me gustaría Confiar Tener un voto De confianza en ello Y saber Que Van a meter Más cositas ¿Vale? Ok chicos He farmeado He gastado Toda la energía Vamos a dormir Al día siguiente Conseguimos Plan animales Y hacemos el evento De De esto Del centro De ocio ¿Vale? Vamos a ver Que tal nos sale Y Y veremos Veremos a ver Que tal Vale Tenemos Plan animales Tenemos uno Se ha añadido Al corral De plan animales Ok Así que guay De este Tenemos uno Ya también Vamos a plantar Estos son los murciélagos ¿No? Ahora mismo ¿Cuánto tenemos En el equipo? Tenemos uno Uno Vale Tenemos uno De cada No está mal Y vamos a seguir Plantando La verdad Vamos a seguir Plantando Tanto murciélagos Como por ejemplo Esto Como por ejemplo Esto Ya está Tenemos 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 por aquí Tenemos Cuatro de esto Que lo podemos gastar Ya Y ponemos Uno más Ahí Ahora mismo Voy a vender Todo esto Porque no me Interesa Vale Está bien No me interesa Tener Tener esto Aquí Y lo que Tenemos en el equipo Es lo que no podemos Llevar Porque ya Más No podemos Conseguir Así que Desearme suerte Porque la vamos a Necesitar Chavales No me las veo yo Todas conmigo Vale Tenemos la leche Esta A ver Que no ha dado Salsa brasa Salsa brasa Creada Al refinar Leche brasa Peligro Quema Creo que se vende Por cien ¿No? Mira Tenemos otra vez leche Y tenemos Un nuevo animal Mira Tenemos una rata Por ahí Este se va a llamar Rata Este espécimen Es todavía muy joven Es una gría Vaya Lo que me raya Muchísimo Es el pato Este Este es el primero Que tengo Y sigue ahí Sigue ahí Sin crecer No entiendo Ok Pues voy a vender Bueno Voy a poner esto A ver Un segundo Antes de nada Esto por cuánto se vende Este por cincuenta Y este por cien Vaya Creo que no merece la pena Hacerlo Pero bueno Lo voy a poner Por si se vende No Por si se vende Por más ¿Vale? Porque no sé Si ese es el precio El cual se vende Creo que sí ¿Vale? Pero ahora Lo miraremos Bueno Vámonos Voy al centro de ocio Y hacemos las peleitas Y ya lo dejamos por ahí El episodio ¿Ok? Ok Vale Pues estamos ya por aquí Y vamos allá Vamos a pelear Recordad Que cada vez que peleemos Ostras Esta este es de los superlimos ¿Eh? Cuidado Vamos a ver Espérate ¿Qué equipo llevo? Un Mega Fosforin El primero Megafosforin Megafosforin No Va a ser segundo ¿Vale? Porque son dos Y hay que tener cuidadito Son niveles 8 Eso es verdad Son menos niveles Que nosotros Pero Oye Hostia Lo del veneno Es muy bueno Así que Lo vamos a usar Porque me puedo curar Y a la misma vez Matarlo O sea Este Es el que mejor Me parece ahora mismo Porque tiene Me ha hecho furio Me ha hecho furio ¿Verdad? Y le hago veneno Bueno No tengo que hacer veneno Así o sí Y ahora no tengo para Vale Está muerto ya Eh Vale La he liado He liado Porque me ha hecho Dos veces furia No me he dado cuenta De eso Eh Oro Tío Eh Hola Dame algo ¿No? Interesante No me gustaría Que se muriera este Que vamos a conseguir Un super limo rojo De este Pero Oye Es muy bueno Es el que más El que mejor Me parece La verdad Después de esto Que tienen furia La furia Es que falla Bastante Por lo menos El primero Golpe No Eh Quitará más de 13 Yo creo que sí ¿No? Sí Vale 26 Que se ponía 11 ¿No? O es 17 Y yo no sé distinguirlo Eso es retarde Puede ser que sea retarde Más oro La recompensa Un poco pobre También Deberían de poner Algo más Chulo La verdad Es la recompensa No sé Vosotros decirme Lo que vosotros opinéis Porque yo Os estoy siendo Totalmente sincero De lo que pienso Sobre el juego Y es eso Que le faltan Cosillas Ah vale Este es otro Si te hago Un veneno Y una furia Te reviento ¿Verdad? 26 Y ahora el veneno El veneno La verdad es que Me parece que está Demasiado chetado Que te golpe El primer golpe Del veneno Yo creo que Te da una ventaja Enorme 9 de oro Merece la pena Vosotros decidí La verdad Porque No sé yo Si merece mucho la pena Pues Lo vamos a dejar Por aquí Vale Iba a ir Para la casa Y eso Bueno Si Hago un pequeño corte Farmeo yo rápidamente Y ahora Hablamos Sobre el tema De De lo que me parece El centro de ocio Que bueno Lo vamos a ir hablando Mientras que Hago el camino Y eso de vuelta Y es que Eso Que me parece Demasiado pobre Tío Porque Te merece La pena Perder Planimales Para conseguir 9 de oro Pues no No te merece La pena La verdad Yo pensaba Que cuando Fuese subiendo Los niveles Una recompensa Mejor Sería Vaya Debería de haber Pero veo Que el primer combate Me dieron hierro Y ya a partir del segundo Me dieron Me dieron oro Y ya no me han dado Otra cosa mejor Siempre me han dado oro Es lo mejor Que he conseguido En No sé Cuántas semanas Llevamos combatiendo Creo que esta es La tercera O la cuarta semana Que combatimos Y eso Que lo mejor Que hemos conseguido Ha sido el oro Ya está No hemos conseguido Nada mejor Y la verdad Es que es un poco triste Porque Yo que sé Si subes el nivel De los contrincantes Tuve también La recompensa Que te merezca La pena Que te merezca La pena Hacerlo ¿No? No sé Es mi opinión ¿Vale? Vosotros ponedmelo En los comentarios Lo que vosotros opinéis Si os parece bien Si os parece mal Decidme si vosotros Estáis cómodos Etc Etc ¿Vale? Así que lo he dicho Voy a farmear un poco Hasta que Se me acabe la energía Y ya pues Dejamos el episodio ¿Por qué dos? Porque hemos metido Una Una de estas Especiales Por eso me han dado dos Ah, vale Sí, claro Es que nos dan dos de cada Por ser especiales Ok Vale Pues está guay La verdad Vamos a ver A cuánto se vende La mermelada A ver si merece la pena Porque esto Se supone que se va a vender A 120 Vamos a ver Lo otro era 100 Esto era 100 Y esto 120 Si es el precio Que pone ahí arriba Y ya está Vamos a mirarlo Vamos a dormir El día siguiente Se vende por 100 Y esto por 120 Cada una Ok Pues Yo que sé No sé si te merece la pena O no Porque estas semillas Son bastante más caras Pero claro Te dan 240 Yo creo que sí que merece la pena Porque tardar Creo que tardan Los mismos días En crecer Así que Yo creo Que sí que merecen Bastante la pena Y creo que te dan el doble En todas las máquinas En todo Lo que tú le pongas Si le pones a hacer Lo que sé La otra cosa que hacemos Pues También te dará Son mermeladas ¿No? O algo de eso Estos son gelatina Los otros son mermeladas Creo Pues Te darán el doble también Así que conseguimos 1640 Y nada más Espero que os haya molado Ahora mismo Somos totalmente rico ¿Por qué? Porque no tenemos que gastar Dinero En comprar En comprar semillas Tenemos semillas infinitas Yendo a la mazmorra Así que si dedicáis tiempo A la mazmorra Pasando Los dos primeros niveles Siempre vais a tener Más semillas De las que vais a recoger A no ser que tengáis Un pedazo de huerto Increíblemente enorme Pero si tenéis Un puertecito Así pequeñito Ahora mismo Pues Solo yendo a la mazmorra Lo podéis conseguir fácil Nada más Lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Como siempre os digo No sé cuánto tiempo Habrá durado El episodio Y yo siempre Grabo lo mismo Entre 50 minutos Y una hora y 10 Más o menos Y según lo que El episodio haya dado Así ha durado Eso Como siempre Lo dicho Dejarme vuestra opinión En los comentarios Si estáis jugando Todo Decidme De todo lo que hemos hablado Lo que opináis Si os parece bien Si os parece Que no Que el juego Ahora mismo está De puta madre Para lo que vale Y ya está ¿Vale? Vosotros Vuestra opinión Me la ponéis Totalmente respetuosa Mientras que sea Todo con respeto Pues yo Encantado ¿Vale? Y si dejáis un like Compartís el vídeo Y os suscribís Que es totalmente Gratuito Y se agradece De corazón Y a vos No os cuesta nada Y nada Si no os queréis perder Ningún vídeo La campanita Y lo dicho El primer El episodio anterior Estará en la primera tarjeta Y ahora Va a aparecer La lista de reproducción Por si os la queréis ver Desde el principio Y había aparecido En este vídeo Aleatoriamente Así que nada más Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Chau Chau